Muy buenas a todos, sigamos aquí con un poquito de Grow Vamos a darle candelita a esto Ya sabemos como funciona, ya sabemos como va el mecanismo Así que voy a ir avanzando Hasta que haya algo interesante Que nos cambie la vida, vamos con ello Hemos estado gestionando un poquito lo que viene de ser La nueva zona Hemos metido un par de personas en las casas He metido un par de decoraciones Y a su vez, bueno, pues pasamos el día Recogiendo un par de cositas en nuestros Mundos, ¿no? Hola cariño Esto es todo lo que ha pasado afuera, ya estamos con el cariñito Bueno, nuestra felicidad De las llanuras, esta nueva zona ya ha subido Al 38%, así que ni tan mal Poquito a poco va subiendo más Oh maldición, creo que me he equivocado con los cálculos No te preocupes, crack, no pasa nada Ya estamos nosotros para centrarnos en todo Vamos a irnos Si Zeus me deja, yo creo que sí, ¿no? Zeus, ¿me dejas que nos bañamos? Sí, pues claro que sí, como no nos va a dejar No vamos a ir a gestionar nuestra nueva zona Que para que la recordéis, porque yo Hace una semana que no la juego Ojo, ojo, misiones y misiones Tu último proyecto de construcción ya se ha completado Vale, tenemos completados un montón de cosas Oh, parece que he perdido a mi señor Bu, ¿podrías ayudarme a buscarlo? Vale, a ver Anoche me pasé por la tienda Después me dejé caer por la casa pequeña de Spencer Y por último Fui para posada de Aristote Tiene que estar por alguna parte A lo mejor en alguno de estos sitios Eh, que ya lo encontraremos Así entre tú y yo No hace falta Tampoco tenemos presa Habla con Vanessa ¿Quién es la Vanessa? Hola, no serás tú Vanessa, ¿no? No, este es Frank Pero bueno, hablamos contigo Hola Frank Hola, comité de bienvenida Muy buenas Ja, ja, ja Jijijito Risas mil Bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver, tenemos que Ya hemos retirado tres obstáculos Tenemos que personalizar cinco edificios Decoración Tamaño de ciudad Asignar trabajos de ensueño Bueno, poca cosa Me voy poniendo en eso Buscaremos la mascota así a modo random Y seguiremos gestionando todo Bueno, hemos estado personalizando un poquito el temario He puesto unos arbolitos aquí más o menos altos en las casas Ya tengo todas bien pintaditas por la parte de arriba Poco a poco le vamos metiendo cosillas Una de por aquí ya tiene un macetero Y bueno, poco a poco, poco a poco Así que vamos a ir disfrutando de esta armonía Ya tenemos, ¿cuántos sorbes tenemos de por aquí? Ya tenemos tres sorbes Vamos, si quizás se viene arriba y a tope con ella Así que voy a gestionar ahora mi isla Y poquito a poco Mira, por aquí hemos puesto más decoración Ojo, me gusta Eso por la noche se iluminará El arquito para entrar Y aquí una estatua de los eternos bastante chula Así que bueno Ah, por cierto Teníamos que buscar un bichejo Una mascota o algo Mira, y por aquí tenemos Por aquí tenemos una misióncilla Vamos a hablar con este hombre a ver qué es lo que quiere Que por cierto, aquí no habrá la mascota que se ha perdido por ahí, ¿no? No, no tiene pinta Crack, ¿qué quiere? Mira, cómo anda, loco Madre mía Si me traes un guppy de relajación al menos lograré contrarrestar un poco el pestazo Los guppies Toma, todavía no tengo ¿Tengo lo de toma? No, no, no Vale No tengo el toma todavía Guppies de relajación Un día encontraré un guppy de relajación y los empezaré a repartir por todos lados Ok Pues ahora sí, vamos a gestionar cosas Bueno, pues ya tenemos una nueva ampliación en nuestros terrenos de bondad Así que nada, ya sabes Limpieza, avanzar, construir, regar, cantar, un poco de todo Y animales ¿Hay algún animal nuevo? Esto ya teníamos Ojo, este es relativamente diferente Oh, qué guapo ¿Alguno más que se vea? Mira, este también es diferente Bueno, 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 bueno Se vienen, se vienen Vamos a la nueva zona Rápido, 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 rápido Ok, 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 ok Uh, aquí se van a venir cositas, eh Menudo banquete, loco Bueno, ya íbamos viendo Bueno, se nos ha hecho de noche Y ya hemos estado repartiendo un poquito de magia por nuestras islas Recogiendo todo Y ya hemos desbloqueado un par de cosillas más Que ya os enseñaré en un futuro Y bueno, vamos a descansar tranquilamente Vamos a ver cuántos En llora de estos recuperamos Y vamos a ver qué nos dan A ver, del barrio de la pradera 660 Del distrito de las llanuras 156 En total 816 Ok Perfecto Llevamos un 54% Tenemos tres sorbes Ya nos quedan menos Para poder acabar con toda la nueva zona Ahí a tope con ello Pero bueno, ¿cuánta gente hay aquí? En distrito de las llanuras Pues hay un montón de gente, loco Bueno, vamos a ir repartiendo aquí a gente A ver Jojo Se llama Jojo Este es para cafetería Venga, una casa pequeña Perfecto Vale, vamos a hacer una cosa Porque tenemos ya Las casas ya Pero vamos Escucha Apuraditas, apuraditas ¿Vale? Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Vale, alguien para la peladería No, pero espera Vamos a hacer una cosa Quietos Quietos aquí Bandido Vamos a gestionar Vamos a gestionar ¿Dónde están? Las casas arriba Vamos, vamos, vamos Aquí, 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 aquí A ver, tú Hacemos así Fichas Vale Ok Fuera Así con todo Y a meter un montón de gente Bueno gente Llega la hora de crear una nueva Sevilla Mientras seguimos avanzando con todas nuestras cosas Y quiero meterle chichilla de la buena Quería acumular bastantes cosillas Pero bueno De un momento vamos a meterle Un poquito de acuoso Le vamos a meter un poquito de blando Le vamos a meter cálido Va a ser bastante cálido Quiero que sea muy cálido Un poquito de apestoso Un poquito No, un poquito de espinoso ya Un poquito de espinoso ya no puede ser No, vamos a quitar esto de apestoso Y le vamos a meter agrietado Bastante de agrietado Sí, 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 sí Y luego ya si queréis le metemos un poquito de espinoso Tres de espinoso Vamos a quitarle un par más ¡Perfecto! Vamos a crear esta semilla que va a tener Pues eso, de todo un poco Ahí, vamos con ello ¡Ay, ay, ay, ay! Dame una buena semillita Esa es, esa es Sí, señor Vale Tiene de todo esto ¿Por qué? Porque necesitamos farmear cosillas ¿Vale? Necesitamos farmear cosillas Y he dicho Se viene Se viene Se viene aquí en cositas nuevas Porque sí, hay que ir avanzando Y tenemos que ir ruseando un poquito Quiero ver varias cosas Porque a lo largo del día de hoy Se me ha surgido Primero Un pequeño botín Es decir, un cofre Quiero ver lo que es Este de aquí De la reserva natural Y otro de aquí Uy, de las dos reservas Antes había uno Había dos cofres Quiero ver qué es esto De los cofres Si es que me van a dar Algún tipo de recompensa Al... ¡Ah! Vale, vale, vale Pero... Vale, lo abro sin más No me gasta nada Vale, vale, vale Y me dan materiales De las plantas Que he puesto aquí En este listado de cosas ¡Ah! Interesante Pues esto me gusta Mira, semilla tranquilidad Vale, me dejas Gestionar esto Gracias Vale, vale, vale Vale, gestionar Vallas Ok, ok A ver un segundito Bondad Flores Los peces son estos Mira, aquí vamos a cambiarle de pez Vamos a poner este tipo de peces De bichos Hemos... Mira, tenemos bichos De este tipo Aquí Vale, ahora me vais a cambiar A este tipo Perfecto Eh... Ya está, ¿no? Vale Gestión de... De árboles No me deja No tengo vallas Ten ahora mismo Es que he vendido un montón De vallas ahora mismo Por eso no me deja En plan No tienes nada Este... Vamos a cambiar a estos Porque yo lo valgo Y de flores No tengo más Vale, ya conseguiré más cosas Vale, vale, vale Pues me ha gustado Vamos a coger El siguiente refugio Vale, ahora sí me interesa esto Sí me interesa aquí Cultivar cosas Que por lo menos Cada X tiempo Pues nos vayan dando Cosillas, ¿no? En estas reservas Naturales Ok Pues dame lo mío Crack Y aquí todos los... Ahí lo tenemos Abrimos Vale, y me dan cositas Me dan cositas Creo que aquí no lo tenía Todo a tope Así que creo que va siendo Hora de gestionar Vale Eh... Ok Peces Mira, tengo peces De profusión Profusión Pescado Pescado Nada, preces De momento nada Y árboles Tampoco tengo, ¿no? Vale, vale Pues como ya sé que aquí Plantando semillas Y plantando cositas Nos van a ir dando cosas Voy a... En nuestros árboles Semilla En estos de aquí Que vamos a ir ahora mismo Vaya pinta Fashion tengo Tengo unas gafas Verás cuando me las ponga Vais a flipar De momento Para arriba Ya he estado gestionando Un poquito esto Y todo esto y demás Así que vamos para arriba Y vamos a gestionar Esto me imagino Que me pondrán un cofre También Cuando me tengan que dar cosas O eso espero Los terrenos de bondad Y vamos a poner La siguiente semilla, ¿no? Que va a ser aquí Vamos a plantar nuestra semillita Y luego ya gestionamos Lo otro Voy a talar árboles Me voy a llevar semillas Y a partir de ahí Y a partir de ahí Iremos gestionando cositas Bueno, vamos a ver Nueva isla Sí, sí Seguid dándome cosillas Le plantamos aquí Semilla de mundo ¿Qué tipo de terreno será? Tiene mucho de cálido, ¿eh? Reino de ardor Bueno, 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 bueno Se viene Se viene el ardor De estómago, locos Bueno, pues aquí lo tenéis Procedo a gestionarlo Y ya iremos viendo Uf, aquí hay aires, ¿eh? Aquí hay ventiscas Bueno, vamos a recoger Uno de los orbes que nos quedan Ya nos quedaría El tamaño de ciudad 8 de 14 Trabajo de ensueño 1 de 2 Simplemente un trabajo de ensueño Que me requiera de alguien Que diga Quiero trabajar en esto Y lo tenga Sería fantástico Eh... Ah, no, espera Que estoy aquí cantando Y en realidad tengo Tengo que hacer otra cosa Para recoger esto Ahora sí Dame el último orbecillo Que lo tenemos ahí a tope Ahí Niquelado Sí, señor Vale Uh, decoración, listo Otra cosa más Nos han dado un montón de cosas Quiero desbloquear este A ver Túnica con capucha Rústica Bueno, ahí lo dejaremos Por el momento Vale, dicho todo esto Nos han dado más cosillas Vale, para construir Sobre todo en el tema de edificios Tenemos el templo Biblioteca Ya teníamos el molino Ciudad Jardines Tienda Taberna Centro De criaturas La cafetería El restaurante La florestería Panadería La posada Casa pequeña Tenemos un montón de historias Eh Madre mía Quiero hacer una biblioteca Pero no me da la vida para ello Y un templo Ojo con el templo Eh Y el molino Y la taberna La taberna La taberna tiene buena pinta Eh Pero bueno Básicamente en el día de hoy Ya hemos hecho un montón de cosas Bueno, en el día Los días que han transcurrido Han pasado Vamos a ver el mapa Os lo quiero enseñar un poquito Para hacer un poco yo De recuento ¿No? De como lo que es Lo que es lo que llevamos Básicamente Teníamos la primera zona Con el primer La reserva Todo completado Tenemos el distrito de las llanuras En el cual nos falta Na Nos falta na Para completarlo Y la reserva natural también Pues ahí la tenemos hecha ¿Vale? Para que Pues bueno Pues ya terminarla Y demás Luego tenemos por aquí Un trozo de canción Que teníamos que encontrarla Y descubrir un poquito Que es lo que viene Y se vendrán muchas cosillas Yo me voy yendo para casa Porque vamos a acabar El capitulillo El día de hoy Aquí He avanzado mucho Tengo muchos Muchos Esencias nuevas Y demás Con las nuevas zonas Y bueno Pues ahí vamos Cogiendo poco a poco Ya tenemos dos semillas Eh Dijéramos nuevas Que estamos ampliando Vamos a ir para arriba De nuevo Un poquito Zeus Zeus Enseñame la parte de arriba Que no me la has enseñado Ahí la tenemos ¿Vale? Tenemos el refugio profusión Que voy talando árboles Cogiendo cosillas Y más o menos Ahí resolviendo cosas Y luego tenemos Terrenos de bondad Y la nueva semilla Reino de ardor Que bueno Como veis Tenemos Eh Quieto aquí Un montón de semillas Y algunas más Inusuales Que nos van a ir dando Con lo cual Va bastante bien Así que vamos avanzando Poco a poco Y con calma Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao